Muy buena pregunta, sobre todo cuando hablamos de NVMe, M.2, SSD, SATA, cualquier tipo de almacenamiento, siempre es bueno conocer esta parte y te la voy a mostrar. Los PCI Express son unidades de transferencia de datos bastante potentes, los tenemos por 16, es decir, 16 canales que normalmente están transmitiendo información y también existen los de x8, esto es, que todavía son mucho menores, mientras que también tenemos x1, estos por supuesto su transferencia es de un solo canal. Podemos ponerle estos precisamente para que lo puedas poner con un NVMe, ahí mismo lo dice, puedes sujetarlo de esta parte de aquí y lo puedes colocar, aunque también siempre puedes utilizar algo así como esto, para poner varias unidades e incluso, ¿por qué no? Usando RAID 0, RAID 5, RAID 3, o sea, puedes ponerle el que tú quieras y estas unidades normalmente siempre te van a dar una velocidad muy superior a cualquier SSD. Recomendado, siempre y cuando tengas este tipo de piezas, mientras no tengas ocupados tus M.2 como en este caso. Si tienes este, pues la verdad no tendría caso comprar este, a menos que quisieras ponerlo en alguna otra parte, saturándolos. Mejor cómprate una unidad de estas y ya los pones todos aquí. ¿Recomendado? Sí. Que sea práctico, tal vez no tanto, porque va a depender mucho a qué te dediques. Normalmente este tipo de almacenamientos los pongo yo en unidades para métodos científicos, es decir, para universidades o para centros de investigación en donde se requieren muchos M.2 que vayan en RAID 0. Y esto, pues bueno, ya forma parte como de otro proceso, pero si tú lo quieres, necesitas una sola unidad, pónsela, total, que puede pasar, más que tengas mayor velocidad.